Yo recuerdo esto cuando se hizo el trabajo del desagüe este, los mismos vecinos, como si eran viejos del barrio, les decían que era un trabajo que era pan para hoy y hambre para mañana. Lamentablemente en ese tiempo estaba aquí en este corte y otros cráneos, porque la verdad, el trabajo que hicieron de entrada nomás fue malísimo, porque acá está la prueba de todo lo que es esta calle, hemos venido haciendo reclamos prácticamente 10 años, 12 años, de que se hizo el trabajo este. Acá lo que hubiera convenido, como en la Eva Perón, de haber hecho un zanjado al río. Aparte, como si era abajo, tiene un caño que debe tener de 40, 60, siendo lo que el desagüe tendría que ser de más o menos de 120 cosas, los que entienden lo saben. Entonces esto, para colmo, como si era este, es un lugar que el tránsito que hay, de gente que trabaja en la municipalidad, policía, banco, docentes, los chicos que van a la escuela, barbó y gente de mainero. Es impresionante la gente. Acá llovió como se llama el jueves, ya del viernes ya no se podía pasar. Fíjate vos, al día que estamos, y todavía esto es como está. Acá tienen dos, como se llama, boca de tormenta, como quien dice, para que están tapadas. No funciona. De mudre, sí. No cumplen la función que deberían cumplir. No, bajo ningún punto de vista. Aparte, como si era para limpiar, cada 40, 50 metros tendría que haber una boca para meter caña, para meter manguera, lo que sea. Vos ves que está todo tapado, vas que se lo borraron. Al lado de la carnicería, ya pintamos hace poco y está todo, se me arruinó la pintura y la vereda, porque la misma agua va comiendo la vereda. Así que tengo la mitad de la vereda y la mitad de la casa pintada. Está recién pintada. Recién pintada. Entonces, digamos, cuando salpican, digamos. Porque se llena de agua y los autos pasan fuerte y salpican hasta la ventana casi. Y bueno, pasan camiones y autos y salpican todo. Hace del jueves, del viernes que llovió, que no secó. Dos días de sol y sigue el agua. No se puede. Vemos también que se va destruyendo el pavimento permanente. Sí, se rompe todo, está todo roto. Oye, el pavimento. Y ahí en la esquina, no sé, tendrían que traer un camión de escombro, algo. No se puede pasar, no podemos pasar nosotros ni por la vereda. Y encima, yo opino, allá en mitad de la cuadra, yo vivo. Y bueno, imaginate que teníamos agua hasta ahí. Y para poder cruzar, no podíamos. Y la gente, para poder cruzar hasta el frente, tenían que irse hasta allá. Se iban hasta allá y poder. Y después es para ir, ahí buscaban la forma. La forma de poder cruzar. Poder cruzar y está todo lleno de agua.